Composición Centesimal Lo primero que tenéis que saber es que Un átomo tiene una masa determinada ¿Vale? Y todo eso se ve en la tabla periódica ¿Tú has visto alguna vez la tabla periódica o no? Allí está Entonces tú tienes que saber que cada átomo tiene Una masa que viene aquí abajo En esta tabla viene que abajo 694, 9, el borro pesadiel, carbono 12, nitroeno 14, el ocino 16, el flúor 19 Entonces si te dan una fórmula como esta Agua ¿Cuál es la composición centesimal del agua? Es la relación de masas expresada en forma de porcentaje Qué bonito El agua El agua está formada por hidrógeno y oxígeno ¿Vale? Hay un átomo Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno Y luego hay que saber la masa de cada uno La masa del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16 Entonces para calcular Esto que estoy calculando que se llama peso molecular Se multiplica y se suma 18 es el peso molecular Es decir, lo que pesa la molécula ¿Y cómo se calcula? Sumando los pesos de los átomos 18 Que todavía no lo habéis dado al mol Pues si, el peso molecular es lo que pesa un mol de la sustancia ¿Vale? Entonces un mol De agua Pesa 18 gramos Podéis ir al mercadón y decir ¿Me da un bote de 300 moles de agua? A ver lo que te dice Te va a decir ¿Igual? Igual lo sabe Bueno También os ha dicho cuántas moléculas son ¿No? Un mol El número de abogados Lo habéis dado 6,022 6,022 Por 10,023 Está ahí bien, ¿no? Bien Por una vez calcular el peso molecular Para calcular la composición centesimal Lo que se hace es Se coge el hidrógeno Se divide la masa de hidrógeno Que es 2 Lo puede hacer que la derecha mejor 2 entre el total Y se multiplica por 100 Y aquí de oxígeno 16 entre el total Y se multiplica por 100 Esto da 11,11% Y el resto De suma El agua Otra partícula que se llama Más friki Que tenga 3 Venga Na2SO4 Que es el sulfato sódico Pues entonces tú te coges El sodio El azufre y el oxígeno Hay 2 sodio 1 azufre y 4 oxígenos La masa del sodio es 23 Del azufre 32 Y del oxígeno 16 Se multiplica ¿Para qué vais ustedes? Tú dices tú ¿Cómo te lo sabes de memoria? Y yo ¿Qué estáis aquí? Ya me lo sé todo de memoria 142 Y ahora Ese sería el peso molecular Y ahora La composición centesimal Sería dividir 46 entre 142 Y multiplicarlo por 100 32 entre 142 Y multiplicarlo por 100 Y 64 entre 142 Y multiplicarlo por 100 Entonces 32,4% 22,54% Y 45,07% Entre los 3 Tienen que sumar 100 Obviamente ¿Vale? Fácil, ¿no? Ahora vamos a darle la vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vale? ¿Vale? Gracias.